¿Por qué comenzamos hace una semana bien eléctrica, como bien dijo el presidente Boric? Pero tal vez tú, Cristi, esbozaste ahí cuando te presentamos, ¿no? Con respecto a lo que está pasando en la convención, el Partido Republicano retiró cuatro de sus enmiendas. Cuatro enmiendas que además eran muy sentidas por parte del partido. ¿Será porque las... bueno, hasta hoy día, porque hay un cambio en las encuestas, tenemos el resultado de la encuesta de la Academia, incluso ahora, en que la gente ha ido respaldando mucho más la opción... Vamos a ir a verlo en pantalla. La opción del apruebo aumentó de 24 a 30 puntos, son 6 puntos más. Cuando la gente se le pregunta si estaría dispuesta a votar en diciembre a favor de la propuesta constitucional, ha ido aumentando y disminuyó los que estaban en contra de 56 a 53%. Estos serían 3 puntos menos. Bueno, Republicano se dijo que era una estrategia al de haber retirado estas cuatro enmiendas que eran muy sentidas por ellos. Estrategia, hacerle un favor o un guiño a la izquierda, a Chile vamos. ¿Por dónde va, Cristina? A ver, yo creo que... y lo dije la semana pasada y lo reitero. Yo creo que Republicano tiene la capacidad de hacer una buena negociación. Yo creo que tienen la capacidad intelectual y demás en resultados, lo han hecho en otras ocasiones. Así que no me sorprende este gesto que hicieron, dando de baja, ojo, indicaciones que para ellos eran supremamente relevantes, no eran menores, estaban arraigadas profundamente las convicciones de un partido conservador como lo es Republicano. Así que yo creo que no fue un gesto tan valorado como hubiese sido en otras ocasiones, creo yo. Veo que la centroizquierda, al lado de Jimena Rincón, se mandó un comentario diciendo que lo valoraba, pero por ejemplo, Chile vamos, me decepciona en ese sentido porque fue absolutamente amivalente con respecto al gesto de republicanos. No le dio la relevancia, creo yo, que tiene. Y es porque realmente a republicanos, nadie quiere ver que a republicanos le vaya bien. Son pocos los que quieren que a republicanos le vaya bien en este caso. Yo no soy republicana, pero me parece que es un gesto correcto para la democracia y me parece que este texto, este nuevo texto, esta nueva propuesta, le tiene que hacer sentido a la gente, más que a los políticos. Pepe, pero yendo así como tratando de buscar una respuesta a esta pregunta que se hace de la ciudadanía respecto de por qué se habrían bajado estas cuatro normas que eran importantes para republicanos, ¿será porque a lo mejor Chile Vamos no le iba a prestar ropa y no iban a ser aprobadas? Entonces, este supuesto que nosotros escuchamos a la ciudadanía, ¿habría pasado como no estamos escuchando mucho? No, lo que pasa es que republicanos, primero el pueblo lo puso como protagonista cuando estaba llamado a ser más bien crítico y además ellos optaron por presidir el Consejo Constitucional. ¿Fue un error eso? No, pero tiene consecuencias. Si no hubieran presidido, claro, podrían ser minoría de bloqueo. Pero si tú conduces, te haces responsable del resultado y por lo tanto tiene que ver con eso. Y yo valoro más que el retiro de estas indicaciones que eran obvios que no iban a pasar. Mira, el Congreso acaba de aprobar la rebaja del quórum a cuatro séptimos y lo que estaban planteando era elevar el quórum a dos tercios. Es decir, completamente... Luego sabían que poner en riesgo la ley de aborto en tres causales era impopular. En fin, lo importante es lo que dice el profesor Silva después de retirar estas cuatro, que no serán las últimas concesiones que hace. Es decir, están declarando que quieren llegar a un acuerdo que permita naturalmente cambiar las cifras. Porque tú celebras y yo también que haya habido una recuperación del eventual apruebo, pero sigue estando muy distante del rechazo. Estás hablando de 53.30. Así es. Oye, queda todavía, Darío, con respecto a esto mismo. Hay algo que no cuaja acá. Porque hace un tiempo fue el mismo candidato, José Antonio Kast, quien dijo que si no se le aprobaban todas las enmiendas a republicanos, ellos no tenían ni un problema en llamar a votar en contra en diciembre. Resulta que ahora retiran enmiendas que para ellos eran súper importantes. ¿Cómo lo lees? O sea, yo creo que es una bofetada de payaso. O sea, yo creo que efectivamente había parte del diseño. No digo que todos, porque obviamente no es un mundo monolítico el de republicano y del entorno cultural. Ojo que es importante. Una cosa es el centro político, que puede ser el partido republicano, en su entorno. Y otra cosa es el mundo cultural al cual responde. Y que es un mundo cultural, en muchos sentidos, bien apolítico. Que lo que tiene básicamente es un odio profundo por lo que entienden como clase política, así en general. De hecho, eso fue a mi juicio la energía que logró capturar republicanos y que un poquito antes había logrado capturar el PDG. Es decir, hay ciertas similitudes, estos discursos medios apolíticos que uno podría incluso a veces decirnos ciertos como populismos medios conservadores que surgen. Entonces, bueno, vuelvo a la pregunta. Lo que yo creo es que en el mundo más político republicano lo que hay es que dijeron, obviamente, bueno, vamos a tener que hacer un tejito pasado porque en algún minuto vamos a tener que hacer concesiones. Yo no sé si estas cuatro indicaciones, hace dos meses, se pusieron de acuerdo, las presentamos, las bajamos. No, yo no creo que sea así tan mecánico, pero indudablemente saben que tienen que hacer concesiones y por supuesto que eso sí le trae tensiones internas más invisibles para el gran público que tiene José Antonio Kast, porque efectivamente lo que dice Pepe es cierto. Es decir, agarraron la presidencia y es hacer la cuadratura al círculo. Es decir, tienen que dirigir un proceso que en realidad profundamente no están de acuerdo ni con este proceso, ni con el anterior, ni con ninguno. Entonces yo creo que ahí están haciendo la cuadratura al círculo y sigue siendo, termino con esto, Bárbara, yo creo que toda esta discusión es pertinente, démola y todo, pero es una discusión que yo creo que subvalora lo que te están entregando estas cifras y otras, que es un profundo y paulatino y permanente desprecio de la ciudadanía por la política en general. Entonces estamos mirando aquí y valorando tal gesto, tal otro, etc., cuando en realidad el conjunto, o sea, yo voy a decir, no un contrafáctico, voy a decir un fáctico, que puedo estar equivocado. Este segundo proceso se va a rechazar. ¿Tú crees que este proceso se va a rechazar? Pero por supuesto. ¿Por qué crees? Porque no hay energía en este proceso, porque no hay energía en la política, si ese es parte del problema que tenemos en Chile. Es una de las razones por las cuales creo que a veces en esta discusión intensa que se tiene entre mundos políticos hay algo que se está subvalorando y es la paulatina, cada vez más, redes sociales mediante y todo, despolitización de un mundo que está viviendo cada vez más alejado de donde se toman las decisiones. Eso no es nuevo, pero creo que tiene un nivel de intensidad hoy en Chile y también un fenómeno contemporáneo más global que me parece muy peligroso. Ahora, no sé si Giovanni compartes la tesis de que hay este desencantamiento de la política, por un lado, y dos, ¿no será que también esto de bajar las cuatro enmiendas que eran importantes para republicanos es como una señal de ven que queremos dialogar, ven que estamos dispuestos a ponernos de acuerdo, queremos que a lo mejor todo se vote por una niñada, lo que es complejo, es difícil, quedan pasos todavía, pero ¿qué piensas tú? Yo creo que republicanos está haciendo política, con todas las complejidades que eso implica. Cuando tú partes desde un discurso moralizante, como suele ocurrir con Frente Amplio, por ejemplo, en el sentido de que nosotros vamos a cambiarlo todo, es muy difícil introducirse en la política real, que significa dialogar, ceder, etc. A mí me parece que las cuatro enmiendas que ellos retiran son muy fundamentales para su mundo. De hecho, uno puede ver en redes sociales, que sabemos, es un micro, micro mundo, ¿cierto? Ya una redacción contraria de un sector de republicanos porque se sienten traicionados. Eso uno lo puede detectar. Pero mira, yo considero que es positivo para el diálogo democrático lo que está haciendo republicanos, sin duda que es positivo su actitud, y va a parecer extrañísimo, pero yo estoy de acuerdo con Darío Quiroga. Yo creo que efectivamente aquí hay un... Extrañísimo lo recalca. Claro, porque siento que él habla más como sociólogo que desde su ideología, entonces me parece que su análisis sociológico es bastante razonable, digamos, en el sentido de que lo que yo he podido percibir, digamos, en los medios de comunicación, en el debate público, en las últimas dos semanas hemos visto un despliegue de la élite, la élite legítima, digamos, que existe en todos los países, política y económica, tratando de empujar este proceso, por distintas razones, por distintos intereses, legítimos o no, de corto o largo plazo, pero por distintas razones y eso es lo que hemos detectado y probablemente el resultado de la encuesta es consecuencia de eso. Ahora bien, la inmensa mayoría de los chilenos tiene distintas relaciones con el proceso constitucional. Por de pronto, yo creo que el rechazo que vamos a celebrar mañana, 4 de septiembre, se explica en gran medida en el rechazo a el estallido social y todo lo que vino después, digamos, al momento político y a la figura del presidente Boric y todo lo que él representa en ese proceso. No sé si eso vaya a cambiar de acá a diciembre, así que hay harto paño por cortar todavía. ¿Tú crees que la gente de verdad puede que no se encante en este proceso, Pepe, con todas estas estrategias que a lo mejor está coordinando Chile Vamos y la ley política para empujar que este proceso llegue a puerto? Porque por otro lado también se dice, ¿hasta cuándo vamos a estar? Va a haber un sector que está pidiendo una nueva constitución que si bien no se aprueba esta, va a seguir insistiendo y el desgaste de Ciudadanos va a ser, creo yo, más todavía. Yo creo que el encantamiento no es una opción. No hay posibilidad de reencantamiento. Este va a ser un plebiscito de baja intensidad. Ahora, es una elección al revés de las anteriores, como el último plebiscito, es decir, con voto obligatorio. Por lo tanto, la gente va a ir a votar. Ahora, la tesis del cansancio la exploró el presidente en el plebiscito pasado. ¿Se acordarán ustedes? Cuando dijo, si es que se rechaza, va a haber una cosa larga y qué sé yo. Puede que eso tenga algún efecto, pero lo único que puede tener efecto, a mi juicio, es una propuesta de consenso. Yo soy de la idea de que hay un electorado rechazista de base que va a rechazar cualquier cosa que venga del sistema político. ¿De qué sector es ese? No, no es ni de derecha ni de izquierda. Es apolítico. Como por lo demás la gran mayoría de los chilenos. Es muy fuerte en el electorado que no acostumbraba a ir a las elecciones. ¿Es el que vota obligado? Y que ahora va obligado. Pero también es el que no actúa según un marco de referencia ideológico, sino desde donde le aprieta el zapato. Y la verdad es que a ellos no les hace sentido la discusión de la elite, de las reglas del juego, que es muy importante para Chile, pero no les hace sentido. Le hace mucho más sentido que le resuelvan el tema de la lista de espera, que le resuelvan el tema de la inseguridad ciudadana, en fin. Ahora, por supuesto, si no hay consenso y es una imposición de la derecha unida, va a ser un plebiscito a la derecha unida y con mucha probabilidad lo van a perder. Van a tropezar en la misma piedra que tropezó la izquierda en la convención. En la convención pasada. Una próxima pregunta, Pepe. ¿Pero tú crees que hay alguna opción de que el presidente Boric llame a votar en contra de él del texto constitucional? O sea, hoy día yo creo que no le queda... Claro, o sea, la única alternativa es el silencio estampa, digamos, pero... Pero ¿cómo se podría...? Los partidos van a tomar posición. Sí. Y si no participan de un consenso, por supuesto, va a ser... Mira, sería regalarle a la izquierda la oportunidad de un chunfo electoral. No, yo no lo voy a decir. Pero por supuesto, porque hay un electorado de base sobre el cual tú te montas y si le agregan el oficialismo, va a ganar. No hay peor derrota de la izquierda que se mantenga la constitución vigente. No. Esa es la peor derrota que puede sufrir la izquierda culturalmente. No, porque esa derrota ya fue. Fue la que ustedes van a celebrar mañana. El proceso sigue abierto. No. No, porque... No había esa derrota. No, no sigue abierto el proceso. No. O sea, ¿por qué la gente de izquierda, la gente del mundo progresista, el 4 de septiembre no es que perdió una elección? Es cosa de verlo. La gente, sobre todo, que es más cercana a ese mundo, por ejemplo yo, uno veía que no es que... No hubo el dolor de una derrota electoral. Hubo el dolor de una derrota de época. Hubo gente que durante los siguientes seis meses nos volvió a ver... Gente súper politizada que nos volvió a ver noticias. Te lo digo así porque no lo escribían. Hoy día hay una nota en la tercera que habla de eso, de hecho. Impresionante. Por lo tanto, esto... A nadie le importa mucho en ese mundo. Por supuesto el gobierno sí, porque tiene que gobernar. Entonces el presidente Boris está viendo... Está bien, lo entiendo. Y por supuesto que hay gente, incluso como yo, que todavía no tenemos decidido que votar porque nos parece que hay que igual mirar el texto, ver lo que pasa. Pero votemos a favor o votemos en contra. Ese mundo tiene poca energía. Y todo parece indicar que efectivamente la derecha, sus distintas versiones, está regalando la posibilidad a un poco lo que dice Pepe. Y ahí sí podría establecerse un triunfo pírrico igual. Pero triunfo al fin de sectores de la izquierda que en una constitución ahora sí, partizana, se gane el en contra... ¿El anterior no era partizana, perdón, Darío? No, para nada. ¿No era partizana? Cristina Villagómez, ¿era o no era partizana? Pero creo que esa discusión... Ahora sí que tenemos diferencias con Darío. Ahora sí que tenemos diferencias con Darío. No te quedes, no me quedo en el pasado. No nos quedemos en los 50 años, entonces. Es que hay copa pulgada aquí, Darío. Yo lo único que voy a decir a costa de los comentarios que en este minuto en YouTube caen a un costado, no abierto, pero me imagino, es que yo no me voy a sumar, y es una discusión aparte, desordenaría este momento, suponer que la constitución, que el proceso constituyente anterior fue una farra. Creo que hubo razones internas, por supuesto, y también externas de época. Hay varias cosas sociológicas que podríamos hablar de por qué ese proceso falló, pero esas razones, en parte de esas razones, son probablemente las mismas que expliquen por qué este proceso puede fallar. Entonces, yo creo que este programa, o sea, esa conversación, uno podría haberlo hecho antes, pero va a ser más interesante, fíjate, hacerla en seis meses más, si es que este proceso falla. A ver, perdón, sí, voy contigo, Cristi, yo sé que tú difieres, pero quiero recordarle a nuestro público que nos está viendo a través de YouTube, que no se mueva porque tenemos a un protagonista, hay también a los que nos ven por televisión, por cierto, tendremos en un ratito más aquí en un careo a un protagonista del proceso anterior dentro de la convención y, por supuesto, también del apruebo. ¿Un colega tú? Un colega, un colega. Cristina, fue o no fue partizana la propuesta anterior y eso no partizana esta, lo que se ha escrito hasta el minuto. A ver, yo ando... ¿Qué es partizano, expliquemosle a la gente, te parece? Claro, el proyecto de constitución anterior se iba solamente para un lado, eso es básicamente partizano, se va solamente para un lado, se toma un partido. Entonces, en ese sentido, verás, yo ando con un resumen, para todo lado, porque como siempre me estaban diciendo que era mentira lo que nosotros decíamos que estaba pasando dentro del proceso anterior, entonces yo ando con un resumen para todo lado, y te puedo decir en qué artículo está qué cosa para que no me digan que es fake news, porque es verdad, era un texto tan partizano, tan obsceno, perdón, pero era obsceno. No, pero eso no salía. Sí, no, pero es que lo que yo estoy diciendo es, las dos otras razones por las cuales se rechaza el proceso constitucional probablemente no son las que están ahí en ese texto. No, 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 el tema de vivienda propia estaba aquí, estaba, si no me equivoco, artículo 44 del texto anterior. Y ojo, era una cosa que se había rechazado 14 veces en el pleno. Entonces, lo importa lo que se aprueba, importa lo que se rechaza dentro de estos procesos, porque lo que se rechaza queda como parte del espíritu de la ley. Entonces, el espíritu de la ley, de la constitución de la propuesta anterior, lo que te estaba diciendo es que el Estado de Chile no iba a promover la propiedad sobre la vivienda. Eso es terrible, eso no está bien. Además, porque rompe con el espíritu del chileno, el chileno aprecia la propiedad. Entonces, esta constitución, el proyecto que se está forjando ahora, tiene algunos errores, de todas maneras, yo no lo voy a negar. Y ahí en estas semanas de votaciones hemos visto que han habido conductas que yo reprocho. Y hay algunas indicaciones... ¿Como cuáles, por ejemplo? Hay algunas indicaciones que no son materia constitucional. Por ejemplo, el tema de las... Una cosa es no prohibirlo y regularlo, y otra cosa es meterlo en la constitución como deporte nacional, es un sin sentido animal. Con todo el aprecio al mundo del rodeo, porque yo fui asesora de un convencional, Alfredo Moreno, si nos está viendo, un saludo al Alfredo. Yo fui asesora del Alfredo Moreno, y el Alfredo Moreno fue a representar a los huasos de Chile en la convención constitucional. Y yo sé, de primera mano, que a los huasos lo que les interesa es que se les respete, se les fiscalice, se les regule, pero no quieren estar en la primera línea, ¿no? Eso no les interesa, eso fue algo innecesario. No les interesa, eso no les interesa. Pero eso es algo que se puede corregir, se puede corregir más adelante. Así que eso no hay mucho problema por ese lado. Pero los excesos... Claro, pero los excesos de este proceso no tienen nada que ver con los excesos del proceso anterior. Empezando porque el proceso anterior quería que Chile sea una república plurinacional. ¿De adónde? 11 naciones indígenas en Chile, y el resto, lo que quedaba, era la nación chilena. Eso no tiene ningún sentido. Entonces, una cosa, los excesos de este proceso son corregibles, son mesurables, y son mucho más fáciles de entender que los excesos del anterior proceso, los excesos del anterior proceso eran burgos, múltiples justicias indígenas en Chile. Jamás, eso no podía flotar, eso no iba a tener ningún sentido, eso nos iba a llevar a una guerra civil. Era terrible. Entonces, comparar los dos procesos en ese sentido, yo creo que es... No, es desbocado. Diferencias tenemos acá con respecto si el actual proceso es partisano y si el anterior fue o no fue partisano. Tenemos preguntas de la gente que nos ha mandado sus videos, consultándole aquí a nuestra mesa. Pongamos atención, que nos habla. Soy Andrés Sepúlveda y tengo una pregunta. El Partido Republicano ha anunciado el retiro de cuatro retroemiendas de las casi 400 que presentaron. Vale decir, el 1%. Y nos dicen que con ese 1% ellos demuestran su voluntad de acuerdo y piden que no se tirel el proyecto identitario. ¿De verdad piensan que esa petición tiene algún mérito? Que sí. Vamos, Giovanni. La pregunta es... Con todo el respeto, digamos, por Andrés, mal formulada, digamos, porque no se trata de un porcentaje del número de enmiendas, se trata del contenido de las enmiendas. Y las enmiendas son muy fundamentales. Podemos discutir o no, si se hubieran aprobado o no, pero a mí en lo personal, yo creo que las constituciones tienen que tener quórums supramayoritarios. No pueden quedar expuestas a los quórums de las mayorías ocasionales, porque pasa lo que ha pasado desde que se reformó el sistema electoral en Chile, en que cuesta mucho llegar a grandes acuerdos. Y eso yo creo que ya tenemos una muy mala experiencia con ese diseño del poder político. Entonces dos tercios se convierten en un umbral imposible. No, no. Sí, no hay umbrales imposibles. No, no, porque como tú dices, la franquitao cuesta llegar a acuerdos. Imagínate llegar a dos tercios de acuerdos. Porque hay que cambiar el sistema electoral, del que tú fuiste gran promotor, y con todo tu razonamiento tú puedes seguir defendiéndolo, pero para mí es un hecho de la causa, que el sistema electoral no conversa con un sistema presidencial, y es lo que ha deteriorado la calidad de la democracia en Chile en los últimos, no sé, desde que se dictó ese nuevo sistema electoral, digamos, siete años, ya no recuerdo cuánto tiempo lleva, pero en definitiva yo creo que acá lo que hace republicanos es un sacrificio relevante. Y una muestra, y además recojo lo que dice el propio Pepe, la frase final de Luis Silva cuando dice estas no van a ser las únicas concesiones, habla de una disposición que uno no vio en la extrema izquierda en el proceso constitucional anterior, donde ni siquiera había diálogo. Bueno, vamos a avanzar en...